El esfuerzo que nosotros hemos hecho, dejar de saltar porque el equipo ha trabajado mucho, desde nuestro portero hasta Borja, yo creo que hemos dado la cara, hemos trabajado mucho, es eso que la afición pide, el trabajo y es eso que nosotros hemos hecho. Bueno, si nosotros también valorar, por ejemplo, de Luka, el trabajo que ha hecho en toda la primera parte, la segunda también atacando y defendiendo Casemiro, que hacía bastante tiempo que no venía jugando, es normal, son situaciones que pasan porque la presión que teníamos, la entrega que hemos tenido hoy en el partido, hace con que nosotros sentimos, y más aquellos que no juegan. No, no, estoy recuperado, la verdad que me lesioné hace muchísimo tiempo y venía jugando con molestia y el míster decidió que parara para me recuperar porque necesitaba para el final de la temporada y bueno, yo creo que estoy recuperado y lo que quiero más es ayudar a mi equipo que echaba de menos ya. Nuestra afición nos pide eso, nos pide que nosotros nos dé el máximo de cada uno, independientemente de quien sea, la verdad que en algunos partidos nosotros hemos relajado, pero lo más importante es que el equipo ha demostrado que hoy es un partido muy difícil, Levante tiene un buen equipo, a pesar de que está luchando en otra liga, pero dificultó mucho nuestro trabajo porque es un equipo que en estas situaciones de la tabla pelea mucho y nosotros venimos aquí con mucha presión y hemos hecho un buen resultado. Gracias a Dios pudimos ganar el partido que era importante para nosotros, venir a este estadio siempre son recuerdos bonitos, acá viví muchas cosas que uno no las puede olvidar y bueno, hoy venía con otra camiseta a darlo todo por el club donde estoy, pero siempre es bonito regresar. Yo tengo que estar sumamente agradecido con toda la afición de Levante porque mientras estuve acá siempre me apoyaron bastante, hoy siempre que la gente le muestra cariño a uno es de agradecerlo, con el niño que estuvo al final lo conozco desde que estaba acá, bueno, era más que todo porque es alguien que apreciamos en la familia, en el cual están pasando un momento complicado y queríamos darle muchos ánimos, que Dios está con ellos para que no pierdan la fe nunca en lo que están viviendo y que sabemos que Dios va a manifestarse en su familia y que todo va a salir bien. Sí, queremos seguir con esta línea, hoy hicimos un partido serio, no era un rival fácil, nos lo pusieron difícil durante los 90 minutos, queremos ir tomando confianza, yo creo que el equipo está mentalizado en que hay que ganar todos estos partidos y hay que seguir. Bueno, yo creo que uno trabaja para intentar ayudar al equipo en todo momento, siempre hay que estar atento para parar los balones que lleguen e intentar mantener la portería cero. No, lo felicitamos, él es un muchacho que trabaja bien, que tiene mucho potencial, que está joven y yo creo que tiene que tener el apoyo de todos nosotros en estos momentos, que los disfrute bastante porque yo creo que son cosas que hay que disfrutar en la vida y que siga por esa línea que puede llegar muy lejos. No, no, yo creo que después del derbi fue un palo duro, una derrota bastante dura, pero bueno, somos profesionales y arreglamos todo dentro del vestuario y bueno, yo creo que hoy se demostró lo unido que estamos y esta es la línea a seguir, por supuesto, yo creo que tenemos que dar siempre el 100% y hoy es un buen ejemplo. En la Liga Española cuesta mucho ganar los partidos, hoy fue un partido bastante duro y yo creo que el equipo demostró coraje, raza y al final dejando todo en el campo tenemos los resultados. Sí, yo creo que después de una derrota dura como la del sábado lo importante es conseguir una victoria, hoy lo conseguimos y ahora a pensar en el partido del sábado para seguir ganando. Muy bien, yo creo que es un jugador muy joven, con mucha calidad, mucha proyección y lo está demostrando día a día. Bueno, estoy contento por el partido y nada, ayudar al equipo en todo lo que pueda y ya está. Sí, creo que finalmente no me lo han dado, pero se lo he dicho, le he dicho que si podía dármelo a mí primero, por favor, que era mi primer gol y es una ilusión, pero creo que finalmente no me lo va a dar, pero él me ha dicho que en principio va a poner que sí, yo le estaba diciendo que mirase el marcador, que salía que había metido yo, pero bueno, contento por la victoria y sobre todo por ser titular en el Real Madrid. Hoy, 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 hoy cuando ha dado la charla me han dicho que titular y bueno, lo he enfrentado con mucha ilusión. Bueno, que tranquilo, que esté con calma, que lo hiciera como yo sé y sobre todo que ayudara a los compañeros y bueno, que siga trabajando como lo estoy haciendo. Sí, que como el Atleti, que hiciera el partido como hice contra el Atleti, que ayudara a mis compañeros, que trabajara en defensa y en ataque y bueno, me ha ayudado mucho y estoy muy contento. Sí, era un partido complicado aquí en el campo del Levante y bueno, la verdad es que lo hemos afrontado con muchas ganas y con mucha ilusión, como siempre. Somos el Real Madrid y vamos a seguir luchando y afrontando los partidos con las mismas ganas. Bueno, mi equipo es el Castilla y yo lo tengo claro. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros y para aportar mi granito de arena y lo que haga falta. Sobre todo mi familia, ¿no? Mi familia, que son mis padres y mi hermano, que siempre desde pequeño se han chupado viajes, se han chupado partidos. La verdad es que todo va dedicado para ellos. ¡Suscríbete al canal!